Yo nací en el barrio, porque nací en la calle Donel, famosa maternidad de Donel, y mi padre y mi madre siempre me habían contado que el día que yo nací, que fue un domingo, 23 de mayo, mi padre estaba jugando en el Bernabéu y que le ganaron 1-0 al Aleti. Él nació en un pueblo, un pueblecito que se llama Alberite, de Valencia, él nació en el 38, en mitad de la guerra, y con 16 años, en una época que no era fácil, o en las distancias era muy complicada. Pasó un ojeador por el pueblo de mi padre, le vio a jugar y se lo llevó al Barça. Y mi padre estuvo 8 años en el Barça, estuvo desde los 16 a los 24. A los 24 el Barça decide fichar a un jugador del Valladolid, decide pagarle al Valladolid con dos jugadores y uno de ellos es mi padre. Y es cuando llega Valladolid, allí está 3 años, luego 7 años en el Madrid y el último en Córdoba. Cuando yo era pequeño era más que nada la calle, he vivido siempre en la calle Narváez, y la calle Narváez la cruza O'Donnell, y de O'Donnell hacia abajo es Retiro, y de O'Donnell hacia arriba es Barrio Salamanca. Pero eso lo sé ahora. En aquella época no tenía ni idea de lo que era Barrio Salamanca ni Retiro. Benzema era un auténtico artista. Es el segundo máximo goleador de la historia del club después de Cristiano. ¿Y la asistencia? ¿Cuánto será? Pues no sé, pero una barbaridad. La mitad de los goles de Cristiano se los daba Benzema. Salgo y era Zabazar, el delantero centro, que me venía a regalar una Biblia. Y cuando me va a regalar la Biblia le digo, mira, prefiero que no me regales la Biblia y que no me peguen codazos. Tengamos el partido en palordos. Aquí es el edificio. Este es el portal, sí. Pues esta gina es casi el meollo de toda mi infancia y mi juventud, hasta que me casé. En este edificio era donde vivía, con mis padres. Por esta calle al final está el bar de mis padres, el Retiro. En esta primera boca calle, a la izquierda, estaba el colegio, a una colegio donde estaba. Y yendo por esta calle, estaban los cuatro bares de los que os he hablado, donde conocí a Biblia y donde estábamos viviendo de vez en cuando. Y el colegio al lado tenía también el billar. Entonces era todo muy, muy cercano. Entonces, yo estuve viviendo hasta los 26 años allí, en Arraig 38. Cuando me caso me voy tres años a Príncipe Vergara, esquina con Maldonado. Y a los tres años vuelvo y ahora vivo en la calle Alcalá, tres manzanas de donde vivía cuando era pequeño. Pues mira, lo que estáis viendo son dos fotos. Están a ambos lados del bar de mi padre. Y las fotos también son de mi padre. Es el gol que metió España en el Mundial de Inglaterra-Suiza. Lo metió en una jugada, que yo la he visto desde el principio, bastante curiosa. Lo que un jugador va en el centro de campo y va quitándose rivales hasta que al final, por la imagen, puede parecer que el remate es de cabeza, pero no. Se la pica el portero por encima, cayéndose y es la sensación que da de cabeza. Y este es el gol que más famoso hizo mi padre. Metió pocos y el más importante de todos los que metió fue este. El jugar en el retiro al fútbol. Siempre había un guripa, le llamábamos, que era un guardia de estos del retiro. Se escondía y cuando se nos escapaba el balón, nos lo trincaba y nos lo dejaba sin balón. Es una pequeña parte de vida de pueblo dentro de una gran ciudad. En el Madrid empiezo con 15 e hicimos una prueba en la chopera. Y fue cuando me junté por primera vez con alguien de la quinta, porque en esa prueba estaba también Pardeza. Luego hago tres años de juvenil y subo al primer equipo con 18 y estuve 18 temporadas. Mi primer año en el infantil sigo jugando delantero y en mi progresión en los juveniles empiezan a hacerme jugar en el centro campo, en la posición antigua de libre y acabo subiendo al primer equipo en el centro campo. Y luego hay una lesión de un compañero y Malogni decide ponerme de central. Yo siempre digo que en los años 80 España tiene como una especie de transformación. Que lo que más lo identifica es ese movimiento que fue la movida. Y la movida, que si hablamos de movida todo el mundo se va a la música, hubo movida en el mundo del arte, hubo movida en el mundo de la política, con la entrada del PSOE y en el deporte fue la quinta del buitre. Lo que un poco significó el cambio de ciclo, de régimen. Y entonces nos suben y yo, Pardeza no va concentrado, yo voy a cuatro partidos. Y después del partido de la Red Sociedad y no haber jugado ni un minuto en ninguno de los cuatro partidos, me acerca Alfredo y me dice, mira chico, no te puedo tener aquí sin jugar. A mí me interesa que juegues, entonces no os preocupéis, vais a bajar a Castilla. Y quien decide, quien realmente decide que la quinta del buitre se junte, es Alfredo. Los que sí que he visto jugar, de los grandes, pues ha sido a Maradona y a Messi Cristiano, que son los que están un poquito metidos ahí arriba. Siempre encuentras a alguien que te dice, no, este fue la leche. Pelé, mi padre me decía, Pelé, era increíble. Pero mi padre me decía que Alfredo era increíble, que era lo más grande, el jugador más total que le había conocido. Pero personaje, personaje, lo que incluye persona y jugador, personaje como Alfredo no lo ha habido nunca. Nunca, porque ya me he encargado yo de preguntar a gente que conoció a Alfredo, que conoció a Pelé, que conoció a Cruyff, y que bueno, y todos los que conocieron a varios, todos coinciden con que el personaje más total, más increíble, más grande que ha tenido el mundo del fútbol ha sido Alfredo Estefan. La suerte hay que trabajarla también un poco. Pero si he tenido esos momentos de fortuna, uno de ellos fue coincidir con Alfredo. La relación que tiene Miguel con nosotros es una relación muy cercana. Hemos compartido algún proyecto empresarial y sobre todo muy buena relación. Y hubo un día que le dije, oye mira Miguel, el próximo día que hagas un concierto, pero además me acuerdo perfectamente que le dije, tiene que ser en las ventas, o sea, por debajo de eso nada, tiene que ser en las ventas. Cuando cantes la canción de Los chicos no lloran, si quieres, te hacemos la quinta, los coros. Se moría de risa, el tío se moría de risa. Pero luego me dice, oye, por supuesto que sí, que vamos, no os preocupéis que lo hacemos. Y luego ya no se dio la ocasión y la última vez que estuve en el programa de televisión, que le hicieron un homenaje, salió el tema otra vez. Y yo le dije, oye, que yo la propuesta la sigo manteniendo, por mí, por ello. Mitchell yo creo que se animaría, Rafa posiblemente también, Pardeza seguro. El buitre lo tendríamos más complicado. Nosotros salíamos como cualquier humano. Lo único que, por ejemplo, en la época en la que nosotros salíamos, era todo más sencillo. En la época en la que nosotros salíamos, podíamos estar haciendo lo que estamos haciendo ahora, que es una entrevista en mitad de la calle, y no pasaba nada, te veía y tal. Pero es que ahora mismo, ¿quién no te dice que hay alguien grabando y luego lo sube a redes? Las remontadas como tal, esa leyenda, es porque nosotros éramos suficientemente malos fuera de casa como para tener que recuperar muchas eliminatorias en casa. Y luego, ¿qué ocurría? Que el Bernabéu pesaba lo que nos daban los escritos. Y quien hacía pesar al Bernabéu era, sobre todo dos, Camacho y Juanito, eran, después de acabar el partido del Anderlecht, que perdemos 3-0, además ellos tenían un equipazo. Y yo llego al vestuario diciendo, madre mía, madre mía, ya nos han echado, vaya. Y de repente empiezo a escuchar gritos y digo, joder, encima hay bronca. Y no, y los gritos eran Camacho y Juanito, llegando desde el campo al vestuario y ya empezando a pegar gritos de que a estos nos los vamos a comer. Estos no saben lo que es el Bernabéu. Chavales, no os preocupéis que les vamos a pasar por encima. Pero, no como yo lo estoy diciendo, a grito pelado. Yo, la primera vez que les escuché, dije, estos dos están como una cabra. Están locos y nos han metido un baño, nos han metido tres, ¿cómo le van? Dos semanas después, cuando dejamos el partido de vuelta, yo era el que más me lo creía. Yo sabía que íbamos a ganar, o sea, no podía ser de otra manera. Y eso era la labor de gente tan válida, tan espectacular, tan especial como Juan y como José. No, lo que ocurrió fue que uno de los dos aviones, Mendoza nos quería sacar del aeropuerto para intentar, fue el segundo, segunda vez Tenerife, para intentar quitar, pues, todo lo que había ocurrido la primera vez. Y de los dos aviones, el que yo iba, se estropeó. Entonces, el aire que entraba en cabina, entra, por lo que se vea, a través del ala. Y allí hay un refrigerador, porque el ala va a los motores, va a toda mecha. Y se estropeó el refrigerador, y entonces, el aire entraba caliente, muy caliente. Y la cabina se acabó convirtiendo en una sauna. Nosotros, luego cuando llegamos a final del día, pues, tardaba mucho en llegar a Tenerife, habíamos perdido todos entre 3 y 5 kilos, en media hora que estuvimos arriba. Pero yo aquel día, yo tenía la experiencia del año anterior, y yo recuerdo el partido, yo lo que quería es que se acabase. No podía con mi alma, podía con mi alma. Sin más, jugamos a las 5 de la tarde, la humedad que hay allí. Y tú, como defensa central, el día antes del partido, intentabas focalizar un poco al jugador que tenías que... No. El día de antes del partido, lo que había que hacer era descansar. Y lo que había que hacer, para mí, era dormir bien, y alimentarte bien, y distraerte, estar fresco. Yo lo siento, pero mi forma de entender el fútbol ha sido siempre intentar tener más vida que el fútbol, para llegar fresco al fútbol. Pero es que si no, si estás 24 horas, al final te embotas. Y si te embotas, no funciona. Si tú en una salida de balón te la quitan y te meten gol, ya te empiezan a mirar mal, y si lo haces por segunda vez, no te quita el San Benito nadie. Entonces yo tuve la gran suerte o habilidad, o lo que sea, de poder adaptar mis condiciones de jugador, que eran de jugador de medio campo para arriba, jugando de central. Y para colmo, al cabo de dos o tres años, el Madrid decide fichar a un pedazo jugador del Copón, que es Fernando Hierro, que era media punta. Fue ese año, creo que fue el máximo gobernador del equipo, jugando de media punta, y le deciden meter de central. Entonces yo ya moría de risa. Decía, dos tíos que lo único que quieren es jugar al fútbol jugando de centrales. Nos tiramos 12 años los dos juntos. Venake decía, mi sueco, cada vez que me llamaba, mi sueco, ven para acá. Y él decía que eso, que no entendía, con la juventud que yo tenía, 20 años cuando llegó a Venake. Entonces me veía con 20 años jugar en el Madrid de central y hacer las burradas que hacía, y me decía que era un sueco, que no se podía tener la sangre tan fría. Digo, bueno, es lo que hay. Dos de mis entrenadores, de los que más aprendí, y que me parecieron mejores entrenadores porque tenían ideas muy claras y las sabían transmitir, fueron con dos estilos de juego radicalmente opuestos. Uno fue Jorge. Jorge era el placer por el talento. Y el otro era Fabio, el Capello. El Capello era un entrenador con un corte más italiano, con otro tipo de relación propuesta en el vestuario. Los dos me parecieron entrenadores top. En cuanto a tema deportivo, me gusta hacer varias actividades dentro del fútbol. Hago también junto con Pato Clavet, que estuvo colaborando conmigo, alguna cosita de tenis, pero básicamente todo fútbol. Y tengo el club, organizo torneos, doy charlas. Eso lo hice un contrato que tuve con la marca Ford durante un tiempo. Y dábamos charlas en colegios, charlas de valores y tal. Todo muy entretenido. Yo decido desde pequeño no ser entrenador porque la vida de entrenador no es fácil. Y mi padre lo fue mucho tiempo. Yo creo que es la calle más larga de Madrid. Estás presidiendo el club de Perisson. Sí. Cuéntanos un poco de esa aventura. Es una aventura totalmente vocacional. O sea, es un club histórico de la Comunidad de Madrid. Tuve la gran suerte de entrar en contacto con los que en aquel momento lo dirigían. Llegamos a un acuerdo para juntar esfuerzos y ahí estoy disfrutando muchísimo. Tenemos ya aproximadamente 500 jugadores. O sea, que está dentro de Madrid, del casco de Madrid. Eso pudiese parecer una ventaja, pero es un inconveniente porque, claro, dentro del casco de Madrid están Madrid, la letra y el rayo. Y entonces no tienes un ayuntamiento detrás al que poderle pedir cosas. Sobre todo ayuda en cuanto a instalaciones y ayuda en cuanto a economía. Y los que somos varios equipos que estamos dentro de la ciudad, pues nos tenemos que valer de otras cosas. Es complicado, pero la experiencia que ya llevó años está siendo maravillosa. Me encanta el día a día del club. Y tú que llegaste así muy jovencito y lo medio apadrinases ya cuando estabas en tus últimos años, ¿recuerdas alguno? A Víctor, por ejemplo. A Víctor. Intenté llevarles a varios de ellos a la ópera. Y hubo un día que les llevé. Y otra vez llevé a casi todo el club, al Real. Y luego llevé a ver una traviata cuando tuvo el Teatro Calderón, el Moreno. Y allí llevé a... Éramos 26. Pero éramos 13 parejas. Y uno de los que se enganchó a la ópera que le empezó a gustar fue a Víctor. Guti Álvaro, por ejemplo, fue... pinche en hueso. Y mira que luego Álvaro, con Pink Noise, el segundo... Parte de su mundo de hoy en día es la música. Pero lo que es la lírica no le moló nada. ¿Y organizaste ese festival del cual te preguntaba antes? ¿Eso en qué consistió? Yo estaba organizando el Mundial, organizaba el Mundial Juvenil, y para hacer cosas que fuesen culturales alrededor del Mundial, alrededor del fútbol, pues como tenía la pasión personal de la ópera, se lo propuse a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, porque lo hacía en Castilla-La Mancha, el Mundial. Y entonces, hablando con ellos, hay un teatro en Toledo, que es el Teatro de Rojas, y organizamos un festival de una semana, cinco días fueron. Pero tuvimos, tuvimos el primer día Juan Diego Flórez, hicimos un rioleto con Juan Pons y con Peretti Azco, vino José Cura a calzar un homenaje a Puccini, o sea, fue un pasote, la verdad es que quedó francamente bien. Tuvimos que ir a jugar al destierro, nos desplazamos a Valencia, nos desplazamos como tres días antes, y uno de los días que haces en, bueno, entrenas por la mañana, te queda todo el día por delante, y ¿qué hacemos? Y tal, vamos a decirle al míster que a ver si nos lleva al cine. Y hablamos con el míster y el míster nos dice, por supuesto, sí, sí, claro, venga, elegid una película. Y de repente, sale José Camacho, que era el capitán, y dice, la colina de las hamburguesas, me acordaré toda mi vida, pero lo vamos a votar, aquí no se vota, no, aquí no se vota, no, y vamos a ver la colina de las hamburguesas. Madre mía, fuimos a ver la colina de las hamburguesas, ¿tú sabes lo que es una colina con unas dos horas, unos tíos desde arriba disparando abajo y los de abajo disparando arriba y no ocurría nada más? Fue un peñazo aquella película y entonces, aquello es que solo es un tema pequeñito, pero cuando me toco José Capitan, digo, vamos a ver, van a tener que estar aguantando estos, mis colinas de las hamburguesas, dije, no, lo más lógico, y además, que será positivo para todo el mundo, es que cada vez que tengamos algo importante, seamos cuatro pensando. Hay uno que por antigüedad o por lo que sea, es el capitán, el capitán de plantilla, el que lleva el barzalete, pero yo he tenido gente conmigo que ha ejercido la capitanía tanto más que yo y eso era lo bueno. Siempre había cuatro tíos y siempre los cuatro más importantes, los cuatro más veteranos, que siempre además con una posición en común ejercían mucha fuerza dentro del vestuario. Eso, dejárselo a solo uno, si tienes a José Camacho, pues a lo mejor lo puedes conseguir, pero bueno, la colina de las hamburguesas convirtió la capitanía en cuatro. Y yo pienso que el segundo de mi generación más importante fue Van Basten. Primero Maradona, segundo Van Basten, sí. ¿Y pelis así favoritas? Padrino, la trilogía. Esto es buenísimo. A mí no creo que haya, igual que no creo que haya habido ninguna expresión de fútbol más grande que Maradona en el Mundial de México, tampoco creo que haya mayor expresión de cine que la trilogía del Padrino. El día de la séptima me dio la sensación de que ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Lo que sí que era curioso es que 32 años después y yo teniendo 32 años, habiendo ganado mi padre el anterior, la sexta, es como una especie de los astros que se... me da por pensar, ¿no? Porque si tú intentas que esto ocurra, te dicen, pero ¿cómo va a ocurrir todo eso? Pero ¿cómo va a fichar tu padre por el Madrid? Pero ¿cómo va a ganar la sexta? ¿Cómo vas a ganar tú 32 años después la séptima? No, una casualidad, una casualidad de la que los dos hemos estado muy contentos de haber podido ser protagonistas. El de los días más importantes lo comparan, sin llegar a compararlo del todo, al nacimiento de un hijo, de su boda, o de su segunda boda, o de su tercera boda. ¿Te gustaría ser un día presidente de Real Madrid? Pues mira, no me lo he planteado nunca. Es una utopía tan complicada que no me lo he planteado. Ahora mismo tenemos un presidente que lo está haciendo muy bien, el club va fenomenal, lo que hay que hacer es disfrutar. ¿Pero tampoco te cierras entonces a ello? No sé lo que haré mañana, no sé lo que hice ayer, con más motivos no sé lo que voy a hacer mañana. ¡Gracias!